Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad. A los diez años papá se murió, se fue con mamá para el más allá, y la gente decían hacerme llorar. No llores ni que tu suerte cambiará, ¿y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida a otro rumbo cogió, sobreviviendo en una realidad, de la cual yo no podía ni escapar, para comer hay que buscarse el real. Aunque sea con nada en la sociedad, a la cárcel me escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará. Oye, verás. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Ahora me encuentro aquí en mi soledad, pensando que de mi vida será, no tengo sitio donde regresar, y tampoco a nadie quiero ocupar, si el destino me vuelve a traicionar. Te juro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperarte, estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Sufriré parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad, por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré, porque a tarde o temprano se esperan, como el día de mi suerte llegará y ya lo verán. Ahora sí. Cógeme que voy sin yo que. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Muchas veces me pongo a contemplar, que yo nunca a nadie le he hecho mal, porque la vida así me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad, trato de complacer la humanidad, pero mi lucha que ha sido pasar, no pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando la vida de pasar, este martirio no podría aguantar, y pregunto hasta cuándo durará, también si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar, y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será. Cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir, de qué tamaño es tu amor, dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Dímelo cariño, que me estoy muriendo, que yo te quiero a ti. Dime cariñito, te lo estoy pidiendo. La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no. Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega el mostrador, saca su cuchillo, sin preocupación, dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento, en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña, va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme, porque esté cuidado, pa' meterle mano, hay que ser un bravo, si lo mete en preso, sale al otro día, porque un primo suyo, está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea, con el que está arriba, y aunque a medio mundo, le robo su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo, le robo la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. En su mundo, mujer espumada en caña, atracando, vive Juanito Alimaña. Cuando él era muchachito, la cosita te pedía, y si tú no se la daba, la mangaba, como quiera la cogía. En su mundo, mujer espumada en caña, atracando, vive Juanito Alimaña. Ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto, anda, cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso. En su mundo, mujer espumada en caña, atracando, atracando, vive Juanito Alimaña. Si el otro día lo encontraré, si el otro día lo encontraré, y Guillermo él me decía, tumba aquí lo que tú quieras, pues mi primo es policía. En su mundo, mujer espumada en caña, ese es, atracando, vive Juanito Alimaña. Oye, como alma que lleve el diablo, se tira su disparada, y aunque la gente lo vieron, no lo ratean porque nadie ha visto nada. ¡Suscríbete al canal! En su mundo, mujer espumada en caña, atracando, vive Juanito Alimaña. Y dejaron en el aire las promesas, y dejaron en el aire las promesas. Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía, que era su amistad. Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad. como el lindo clave, solo quiso florecer, solo quiso florecer, y enseñarnos su belleza, y marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad. como el campeón mundial, dio su vida por llegar, y perder lo más querido, en las masas otro mar. todo tiene su final, todo tiene su final, todo tiene su final, si no me quieres dímelo ahora, todo tiene su final, a mi velorio no venga a llorar, todo tiene su final, ay mamita rica, todo tiene su final, yo sabía que un día tenía que acabar, todo tiene su final, punto final, todo se acabó, todo tiene su final, iba a llegar un demonio atomico y te va a limpiar, todo tiene su final, porque todo tiene su final, todo tiene su final, echa pa'lante mamá. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Ah, como yo nunca eché pa'atarán Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final Cuidado que de espaldas te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante, cobarde Todo tiene su final Anda y ve, búscate el pan Todo tiene su final Oído una voz que me dice Todo tiene su final Pero tierra va a temblar, tierra va a temblar Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha De medio lado Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante, comienza Vamos, cantante, comienza Hembra, si en fiesta Si nadie pregunta Si sufro, si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila, si quiere bailar Canta, si quiere cantar Mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico Y me dores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Escucha mi pregón Que dice Lo le lo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.